No nos cansamos de hablar de este tema en todas las etapas del año, pero sobre todo cuando el frío empieza a envolvernos de esta manera, ¿no? Y tendemos a encerrarnos, a cerrar todas las ventanas, a no cumplir con la reglamentación que indica claramente que tiene que haber aberturas, ¿no? De rejillas en algunos sectores específicos de la casa y otras medidas que hay que tomar justamente para evitar que pase lo que viene pasando mucho. El más mínimo problema, el más mínimo desperfecto en un artefacto puede provocar la muerte, ¿no? La muerte silenciosa, vos te vas a dormir. Es tremendo eso, sí, sí, sí. Ni te das cuenta. Y la verdad que cada vez que me toca cubrir, se me parte el alma, cada vez que me toca hacer muy poquito, acá cerca de mi casa, sobre la avenida Belgrano, casi en el arranque de la avenida, ahí una familia, murieron todos. Un verdadero desastre. Por eso digo, estemos atentos, son indicaciones específicas, claras. Por eso hablamos con especialistas, para hacer un análisis muy serio y para que aquellos que nos están escuchando sepan qué hay que hacer, ¿no? Hay que tomar, insisto, medidas lógicas y tenemos que estar educados en esto. Si no estamos educados, es un problema. Por eso lo llamamos al comandante Matías Salcedo, el coordinador del Departamento de Incendios Estructurales de la Academia Nacional de Bomberos. Nadie mejor para hablar de este tema. Salcedo, ¿cómo le va? Gustavo Tubi y Raúl Vázquez, nos saludan. Buen día. ¿Qué tal, Gustavo y Raúl? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, Matías, a ver, con relación a este tema, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando llega esta época del año? ¿Tenemos frío, tenemos artefactos que no hay que olvidar nunca, jamás? Inicialmente lo que tenemos que tener en cuenta es tener la comunicación con un profesional, que lo primero que tiene que hacer es hacer una limpieza, generalmente, anualmente, por lo menos, necesita una limpieza los equipos de calefacción, ¿sí? Sí son los equipos correctos en los lugares correctos, básicamente, porque ese es el otro problema. El problema es que a veces utilizamos equipos o elementos... Se está escuchando... Ah, ahí está. Sí, sí, está bien. Usamos equipos y elementos que no son los adecuados en lugares que no tienen ventilación, ese tipo de cosas. Entonces, creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, es el tema de qué es lo que estamos usando para calefaccionarnos. Sí, lo que pasa es que, viste, bueno, con la crisis y demás, la economía golpeada, uno hace lo que puede con lo que tiene, viste, llamar a un especialista es caro, y ahí es donde empiezan los problemas, porque uno ya comete, como vos decís, una barbaridad. Bueno, encima que la comete, a ver, ¿qué puede hacer como para minimizar los riesgos? Sí, para minimizar los riesgos, yo vuelvo a lo mismo, suponte que no llamas a un profesional, ¿sí? Tenés que revisar, por ejemplo, cómo son las llamas que tenés en los medios de calefacción. Si son amarillas, implica que están trabajando mal. Bueno, ese es un buen dato. Si es amarilla, la llama es que algo pasa. Claro, está trabajando mal, está quemando mal, entonces eso genera más monóxido de carbono que debería quemar. Después, por ejemplo, si nosotros tenemos elementos que son de fuego libre o de fuego abierto hacia el ambiente, ya sean las pantallas esas que se usaban hace mucho tiempo, que asumo que se deben seguir usando, los elementos que son los calefactores catalíticos, que se llaman, que son no los que tienen un pequeño vidriecito, que uno ve el piloto prendido y después cuando prende se ve el mechero prendido y no se ve más que eso, sino que los catalíticos son los que tienen el fuego directo y tienen como una rejita adelante. Entonces, esos equipos también son de fuego directo hacia el ambiente, por lo cual generan monóxido de carbono y otros gases que se generan en una combustión. Salcedo, ¿cómo le va, Salcedo Rolvas, que los saluda? Es un placer. ¿Cómo te va, Raúl? Yo me imagino que, lamentablemente, a partir de tu experiencia, me imagino que estos iniestos serán mucho más frecuentes de lo que más de una vez nos enteramos. Pero digo, ahora vamos a seguir hablando seguramente de un montón de cuestiones que tienen que ver con la prevención. Pero, ¿hay maneras, digo, o hay señales que nos pueden servir para detectar una fuga de gas o para saber que posiblemente estemos en problemas más allá de este fuego amarillo, por ejemplo? Sí, la única forma que nosotros tenemos es la detección por medios electrónicos. O sea, nosotros no vamos a poder detectar... El monóxido de carbono no tiene olor, no tiene color, entonces el monóxido de carbono no se detecta. O sea, solo agarra... La gente se da cuenta porque... O sea, se da cuenta, digo, uno empieza con somnolencia, empieza a buscar dormirse y de repente se duerme y no se despierta más. Es así de simple. Entonces, el mayor problema del monóxido de carbono es ese. Entonces, si vamos a hablar de gases, nosotros podemos hablar que en una casa puede haber... Los peligros son dos. El gas de combustión, que es el gas que sale de la red, o el de la garrafa, y el gas que genera la combustión, que es el monóxido de carbono. Cualquiera de esos gases, la única forma que tenemos de detectarlo es... El gas de la garrafa es por el olor que se siente, entonces uno no... Se va a dar cuenta en el acto que hay una pérdida y va a hacer algo, porque aparte ese gas es explosivo. Si no hace nada, puede tener otro problema, aparte del problema de la intoxicación, es el problema de la explosión. Y el gas del monóxido de carbono no tiene forma de detectarlo, salvo que sea por medios electrónicos. Los medios electrónicos... Abriendo la ventana un poquito, ¿no minimizamos todo esto? Sí, pero yo como profesional no te puedo decir que voy a abrir la ventana. No sé si me entendés. Yo te digo, sí, abre un poquito la ventana, no pasa nada. Y después te morís. Va a decir, no, pero el bombero me dijo que había que abrir la ventana. Está bien lo que vos decís, algunos creen que abriendo un poquito la ventana la posibilidad de morir es cero, ¿no es así? Sí, no, no es cero, porque vos vas a seguir teniendo monóxido de carbono en el ambiente, o sea, el gas sigue estando. Entonces, por más que vos tengas un intercambio de gases, que vas a seguir teniendo aire, vas a seguir teniendo oxígeno, el monóxido, que es lo que te produce la intoxicación y la asfixia, sigue estando porque se sigue generando. ¿Sabes qué suele pasar en las casas más humildes? La gente agarra, por ejemplo, un disco o una chapa, mete leña o carbón, lo prende, lo mete dentro del habitación, un bracero, lo mete dentro de la habitación y lo deja dentro de la habitación. ¿Sí? Entonces, no toma la precaución de que después de que calentó el ambiente, sacarlo afuera, ventilan un poco, que se vaya el gas, que quede el calor, pero que se vaya el gas. Entonces, ¿qué hacen? Dejan generalmente el bracero adentro. Entonces, ese bracero, ese carbón que queda prendido, lo que genera es monóxido de carbono. Lo mismo puede pasar con algún termotanque, con alguna, por ejemplo, un horno de cocina. Uno dice, no, no, prendamos el horno de la cocina para calefacción o no. Estamos en la misma, volvemos a tener gas adentro, una combustión directa adentro de un lugar cerrado. Enargas y los entes de distribución de gas exigen que en todas las casas haya, esto que vos decís, dejamos la ventana abierta. No, no, Enargas ya dice que tiene que haber unas ventilas, que tiene que tener X tamaño, que tiene que haber una arriba y una abajo, ¿me entendés? O sea, medio como que está todo hablado, pero la gente a veces no da la... no sabe hacer las cosas que tiene que hacer, ¿viste? Y después vienen las consecuencias que tenemos. Tal cual. Salcedo, hablabas recién de las casas más humildes y yo tengo entendido que a veces consecuencias, ¿no? De que, bueno, la vida está dura, no hace falta que lo comentemos, pero muchos artefactos no están instalados en estas casas más humildes de manera fija, sino que tienen una posibilidad de movimiento entre ambiente y ambiente con una manguera. O sea, tengo entendido que eso también está absolutamente prohibido, o por lo menos que es muy complicado y perjudicial, ¿no? Todo elemento que funciona gas tiene que tener una instalación fija, con caño globalizado, sellado, y lo único que puede tener es una unión doble, que es un elemento que lo hace que uno... Vamos a suponer la cocina, yo quiero limpiar debajo de la cocina, mucha gente tiene una manguerita, esa que tiene todo un alma de hierro, con una malla y goma, entonces yo corro la cocina para adelante, limpio, vuelvo a poner la cocina. La norma te dice que vos tenés que tener una cañería fija, entonces vos cuando una vez que pusiste la cocina no se mueve más la cocina, no se tiene que poder mover. Porque esa manguera tiende a resquebrajarse, a secarse, y con el tiempo genera pérdidas de gas que pueden ser consiguientes de un incendio. Eso sí ha pasado mucho y pasa muy a menudo. Maquías, ¿se puede conseguir, existen detectores de monóxido de carbono que uno pueda poner en su departamento, que suene una suerte de alarma? Mirá, yo hace un tiempo estoy en una cruzada por la generación de conciencia con respecto a esto, a la colocación de equipos de monóxido de carbono, de detección, y la detección de humo. Es una cosa que, si ustedes lo ven en Estados Unidos, está en todos lados, y nosotros acá, yo te puedo asegurar que un detector de humo o de gas, y puede llegar a salir, que son la batería, ¿no? Puede llegar a salir, no sé, 6 mil pesos. 7 mil pesos. Eso se pone en el techo, por ejemplo, cuando es detector de humo, o se pone, depende del tipo de gas que use en la casa, a una cierta altura del techo. Y se consiguen, digamos, vos vas a una ferretería, se consiguen, ¿dónde se consigue eso? Hoy en día, abrí internet, Mercado Libre, tiene todo. Tiene todo, mirá vos. Y eso está, entonces uno lo compra, lo instala, y yo te voy a decir una cosa, nosotros tuvimos hace 15 días acá en Villa María, se habrán dado cuenta que soy cordobés, ¿no? Sí, más o menos. Sospechábamos, sospechábamos. Estaba entre cordobés y sueco, pero bueno. Bueno, nosotros tuvimos un incendio acá en un departamento, un departamento muy pequeño, donde a una chica de 25 años se le prendió fuego, aparentemente, equipos, había un par de motos y unas cosas en el comedor de la casa, se prende fuego eso, una y media de la mañana, ella aparentemente estaba durmiendo por cómo la encontramos, y ella se despertó con el humo en la cama. Si ella o cualquier persona tiene un solo detector de humo en la casa, ustedes piensen así, ¿el humo dónde va? Al techo. Empieza a completar todo el techo y empieza a bajar. Por lo cual, si yo tengo un solo detector en un lugar céntrico de la casa, en cualquier lugar que haya un fuego va a llegar en algún momento y va a empezar a sonar. Son autónomos, hace ruido, entonces yo son las tres de la mañana y me empieza a sonar el detector de humo, me despierto cuando el humo está en el techo. Si yo me despierto cuando el humo llega a la cama, imagínense 60 centímetros del suelo, ¿qué haría uno, una persona como? Lo primero que hace es que se sienta en la cama. Cuando vos te sentaste en la cama, estás embebido en el humo. ¿Me explico lo que voy? Entonces te asustas, no sabes para dónde salir, no sabes qué hacer y es lo que suele pasar. Entonces, yo digo, estoy en una cruzada en el sentido de que es algo que tenemos que empezar a concientizar a la gente de que con 6 mil pesos, 7 mil pesos, uno tiene una forma de salvar la vida. Y los detectores de monóxido son también igual, se consiguen igual, pueden venir conectados a 220 o bien a batería y se ponen de acuerdo al tipo de gas que uno usa en la casa, porque el gas de garrafa es más pesado que el aire y el gas natural es más liviano que el aire. Entonces, si uno tiene redes de gas de la línea de cañería de la calle, se pone a 40 centímetros del techo y si tiene gas de garrafa, va a la altura de 40 centímetros del piso. Sacedo, ¿qué hay respecto de las llaves de paso? En mi caso, yo he recibido, si se quiere, dos vertientes de información al respecto. Algunos gasistas me han dicho, no, la llave de paso no se cierra porque es preferible que se rompa la cocina y no la llave de paso por lo que implica después. Y otros me han dicho, cuando vos te vas de tu casa, aunque sea un fin de semana, cerrá la llave de paso. ¿Cuál es la verdad en ese sentido? La realidad es que mis padres a la noche cerraban todas las noches la llave de paso de la cocina y yo no la cerré nunca en mi casa personal. Entonces, la realidad es que no sé cuál es lo más correcto. Si uno tiene un problema, la llave de paso no va a tener un problema, el problema puede ser artefacto. Y el artefacto, si lo tiene, lo va a tener en el momento de la manipulación, supongo, no creo que sea. Salvo que tengamos una manguera que esté fuera de contexto, que no tenga que estar ahí y se rompa la manguera cuando nosotros no estamos. Entonces, es un tema muy complicado. Bueno, si te tengo que volver a decir, te digo lo que sería lo más correcto, sería cierre la llave de paso. Volvemos a lo mismo de los costos. Es decir, si se me rompe la llave de paso, tengo que romper la pared. Bueno, sí, ya sé, pero... Sí, sí, salvas una vida. La llave de paso, claro, la llave de paso está hecha para esto, está hecha para abrir y cerrar. Si se rompe por abrir y cerrar, compro una llave de paso mejor. Está muy bien. Salcedo, mil gracias por esto, por pensar juntos, por, bueno, tomar conciencia que esto no es un problema menor, no es un problemita, es un problemón y como vos decís, quizás con una mínima inversión podemos salvar la vida. Así que, a estar atento. Y que la gente, no es por nada, pero que la gente más humilde sea la más cuidadosa, porque es la que generalmente tiene menos recursos para tener un equipo normado y demás, entonces tiene que tener más precauciones en el uso, porque después nos lamentamos de esas cosas. Yo, sinceramente, no estoy en el tema de qué pasó con estos chicos que fallecieron ahí en Lugano, me parece que dijeron, no escuché, ni sé de qué familia o cómo era su casa y demás. Pero, realmente, la gente más humilde es muchas veces la que más sufre este tipo de problemas, porque es la que utiliza medios menos correctos para la calefacción. En Salcedo, te abrazamos, muchísimas gracias. Digo, para cerrar el tema con otra cosa, háblame del último asadazo en el cuartel con Ferrer Concola. Mira, todos los viernes acá en Villa Madre se come asado. Eso es una fija. Está muy bien. Eso es fija porque es parte de la liturgia que tenemos nosotros como equipo de trabajo. Y eso nos sirve, nos sirve también para, a poco, acordate que nosotros somos bomberos voluntarios. Exacto. Nosotros no... Para crear vínculos. Claro, creamos vínculos de esa forma, con la capacitación, hacemos mucho mantenimiento, y todos los cuarteles del país son iguales. El fin de semana estuve en Santa Fe, perdón, en Santa Rosa de la Pampa, dando un curso, y cuando nosotros nos juntamos con bomberos de otros lados, somos todos iguales. Los pensamientos, las formas, el trabajo, la forma de trabajar y demás. Un poco más, un poco menos, somos todos. Pensamos siempre lo mismo. Y el pan con coca es poco, porque no se puede dentro de la institución de Estado de Mar. Pero bueno, el asado sí se come. Está muy bien. Está muy bien. Matías, abrazo enorme. Gracias, hijo. Igualmente, igualmente. Hasta luego. Chao, chao. Buen día. Chao. Chao, chao. Está muy bien. El asado. El cordobesazo. Está muy bien. Está muy bien. O sea, dentro del cuartel no se puede, pero si pisa la calle, sí. No, no, claro. Bajo el cordón y seguimos juntos. El cordobesazo del cuartel lo sacan por la ventana. ¿Viste cómo es esto? Está muy bien. El cordobesazo del cuartel lo sacan por la ventana. El cordobesazo del cuartel lo sacan por la ventana. ¿Viste cómo es esto?